Hola, soy Guido Vaca, tengo 47 años, soy el director del coro EBU, Estudio Vocal Universitario, también soy cantante, barítono y también dirijo el ensamble instrumental Mendoza. Mendoza Bueno, mi acercamiento con la música ya viene desde la familia, desde la cuna. Mi madre estudió canto en su juventud y siempre estuvo, siempre hubo una guitarra en casa, lo cual los tres hermanos nos fuimos acercando de a poquito, primero al instrumento y después cada uno fue derivando en distintas cosas. En el caso mío comencé cantando en coro de escuela y después con aproximadamente nueve, diez años fui seleccionado por el maestro Marcelo Coltro para integrar el coro de niños de la UNC. Así que el comienzo, comienzo, sí estuvo en casa, en la cuna de casa, pero inicialmente o más profesionalmente a la música coral en el coro de niños de la UNC. Esa vida de la época inicial, digamos, de mi niñez, tuvo una particularidad. Si bien nací en Mendoza, los primeros años fueron vividos en la ciudad de Salta. Mi padre fue trasladado con un cargo en la universidad, así que bueno, nos fuimos todos para allá. Así que crecí mucho, muy cerca de las peñas folclóricas, igual es un estilo que me gusta mucho, pero nunca me dediqué. Pero mi hermana mayor sí tocaba la guitarra y le gustaba mucho el folclore. Así que si bien mi mamá no tocó más la guitarra, cantaba. Quien, digamos, mantenía un poco el espíritu de la música fue mi hermana mayor, Cristina, y con ella aprendí a tocar la guitarra. Fue la primera profesora que tuve y después ya cada uno rumbió por lados distintos. Pero esos primeros comienzos fueron muy particulares porque no estábamos en Mendoza. La vida salteña en la peña es algo de todos los días. Así que había música por todos lados. Y escuchar a los grandes cantantes, guitarreros del folclore nacional fue algo que ya estaba ahí dando vueltas en casa. Y más mi hermana que también, mi otra hermana también. Pero bueno, fueron comienzos así muy particulares. Fuera lejos de Mendoza, pero muy cerca de la música. El desarrollo de mi talento, por así decirlo, este don de la música, que vino de arriba, como siempre lo digo y lo agradezco tanto, fue muy a contramano de todo. Esa es la realidad. Yo a los 18 años entré al coro universitario. Lo dirigí al maestro Felipe Valesi. Y con él descubrí más particularmente lo que era la actividad coral ya desde otro punto de vista. Ya el coro universitario te generaba otro tipo de exigencia. Y ahí fue que se me prendió la lamparita de decir, bueno, a ver, veamos qué es esto de la dirección coral. Los sucesos, como te decía, no fueron tan normales, porque si bien empecé a estudiar la carrera, la tuve que dejar. Tuve que salir a trabajar y a ganarme un poco el peso por ahí. Y tuve suerte de haber entrado a distintos colegios a dar clases de música. Había mucha carencia en ese momento de profesores de música. Y la carrera fue como postergándose. Pero también fui muy, entre comillas, por así decirlo, fui astuto en decir, bueno, no me voy a quedar con lo poquito que sé. E inmediatamente empecé a buscar cursos, a tratar de interiorizarme más de lo que era el mundo coral. No solo aquí en Mendoza, sino en la Argentina, afuera. Y así fue como, bueno, empecé un camino más de autodidacta, buscándome la formación propiamente para mí. Pero siempre tratando de reflejarme en otros, de buscar en los cursos, viste, esto de, bueno, qué me da este genio que viene a dar un curso aquí. Y fui tratando de crecer de a poquito con esto de formarme mucho y acercándome mucho a los grandes. Así que, bueno, tuve suerte de realizar este curso con argentinos como Néstor Andrenachi, Néstor Sadov, grandes directores de la música coral argentina. Y, bueno, algunos otros también de afuera que hasta hace muy poquito también he estado, no solamente compartiendo algún concierto, sino compartiendo ya el hecho de, bueno, acercarlo, traerlo a Mendoza para que dé un curso, ya en un ámbito más de par a par, que, bueno, eso obviamente lo dio el tiempo. ¿Qué significa la música coral para mí, para mi vida? No sé si le encuentro un significado en sustantivos, por así decirlo, pero sí en muchos adjetivos. Creo que la música coral me ha otorgado un mundo que nunca pensé que iba a explorar. Sí estaba la música en mi vida, pero el ámbito de la música coral fue un descubrir y sigue siendo un descubrir. Significa mucho, significa angustias en cuanto a proyectos y cosas que querés hacer, que querés emprender. Significa anhelos, obviamente, objetivos, significa renuncias, porque en esto, en todos los ámbitos, digamos, de la vida, y más cuando el proyecto mío es un proyecto independiente, implica también dejar muchas otras cosas por esto que querés, por esto que estás buscando, por esto que decís, bueno, esto es lo que quiero. Significa amigos, amigos de esos fuegos, de los grandes amigos. Y también significa muchas desilusiones, porque también es un hábito que... Entra un poco esto de la competencia, que bueno, es un mundo aparte, no me interesa mucho hablar de eso, pero es una realidad que está. Por eso digo que tiene mucho más que ver en adjetivos, porque te da muchas alegrías. Me ha permitido, a través del tiempo, recorrer muchas partes del mundo y cantando. Yo canto interiormente, aunque soy el director, pero en el caso del coro Ebu, que lo dirijo. Pero me ha dado esa apertura de cabeza que te da la música, la cultura, el tener que empezar a explorar repertorios de otros países, y esto, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de música? Y nosotros tenemos esta otra particularidad, como argentinos, como latinoamericanos. Es un significado muy amplio, en realidad, pero en el fondo sí me da mucha alegría. Muchas cosas que tienen que ver también con cuestiones más desde el punto de vista humano, también. La relación, el vínculo. Hoy en día el director de coro es padre, psicólogo, es un montón de otras cosas que quizás en otra época no era. Pero hoy la persona viene al coro también a buscar algo más. Y tenés que estar abierto también a ese mundo y dar un poquito, una respuesta, algo. ¿Qué busco como director de coro? Es una pregunta muy interesante, porque define mucho al director y define mucho al coro y al proyecto. Yo, en lo personal, busco la mejor interpretación. Puedo comprender que existan fallas técnicas, porque a veces tenés una etapa del coro donde el coro por ahí no está compuesto por voces tan bien puestas, por grandes músicos, o cuando vas a escuchar un coro, te encontrás con una variedad enorme. En un mismo encuentro de coros podés encontrar un coro de niños hasta un coro de adultos. Yo no me fijo tanto tan precisamente en la técnica. Yo me creo más desde el lado de la interpretación. Busco la interpretación, trato de comprender ese hilo interno que ha querido el director, el compositor, plasmar en la partitura, con esa variable musical que puede generar. Solo él pudo hacerla y por eso nace esa composición, por eso me llega a mí esa composición, me gusta. Y ahí empiezo a explorar por qué, por qué me gusta, qué hace que esa música te mueva, me mueva algo. Y junto al coro, sí buscamos mucho el lado de las emociones. Trato de crear momentos donde no ensayamos, entre comillas, no cantamos, sino exploramos. Tratando de asimilar algo, algo de lo que ese compositor quiso transmitir con la vida personal de cada uno. Creo que de esa manera es cuando te volvés en un buen intérprete, porque está la parte propiamente del compositor y está ese otro 50 que es tu vivencia, cómo vibras vos personalmente, interiormente, con esta música que te llevó a las manos. En cuanto a los compositores, no, no tengo compositores preferidos. Estoy actualmente muy en onda investigador, por así decirlo, y estoy más en una etapa de búsqueda de muchos compositores jóvenes, investigando, buscando. ¿Por qué? Porque estoy actualmente con el EBU, estamos en una etapa más de interpretación de música del siglo XX, XXI, entonces estamos más explorando eso que por ahí pocos conocen. Entonces estoy mucho tiempo en la computadora, buscando, explorando, haciendo contactos con compositores de otros lados. Me gusta, como algo apartado, me gusta mucho la música nórdica. Hay una cantidad de compositores chicos de 20, 21, 22, con una música, dirían ahora, zarpada, pero con composiciones, con un vuelo increíble, muy interesantes. Yo estuve hace dos años en el Simposio Mundial en Barcelona, en el Simposio Mundial de Música Coral y tuve la oportunidad de conocer a un director, yo no podía creer, te juro que no podía creer, tenía 19 años y su obra fue una de las obras elegidas para ser estrenada en el simposio. Y con él viene una camada de jóvenes compositores que creo que están revolucionando la música contemporánea, la música actual. Sí, yo a los 22 años comencé la dirección del EU, fue una creación mía, fue un deseo en realidad, eso fue, era lo que estaba dando vueltas en mí, que mientras yo cantaba, estaba cantando en coros, estaba cantando en grupos de cámara también, empecé a estudiar canto, es como que explotó la música dentro mío y dije, bueno, ¿y por qué no un proyecto propio? Reconozco que para los de la época ninguno tuvo un coro independiente a esa edad, en ese momento, actualmente sí, hay más chicos de la escuela de música y algunos que también trabajan independientemente que ya tienen sus propios coros, coros de cámara, pero para la época no, fue todo un desafío grande comenzar con el EU y fue el primer concierto, fuimos 13, imagínate que éramos poquitos de verdad, ahora tengo un grupo de 35, 40, que se ha sostenido en el tiempo, creo que con algún que otro coro de Mendoza somos creo que tres los coros independientes que hemos perdurado en el tiempo, tantos años, estamos cumpliendo 22 años con el coro. A mí me gusta generar en el público emoción, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién, creo que cuando la persona que está, no quiero decir escuchar o oír, digamos porque queda siempre como muy pasiva la persona en recepción solamente, a mí me gusta que la gente se ponga activa con la música que escucha y para generar eso hay que tocar el corazón, hay que tocar las emociones de las personas y para tocar las emociones primero tienen que estar los intérpretes tocados emocionalmente con la música, si no yo creo que no pasa nada y te podés quedar en una actitud de qué buen concierto, qué virtuoso este coro, qué técnicamente correcto y no me dejó nada. Pero para mí creo que el proceso es hacia atrás en el tiempo, por eso gracias a Dios existen los ensayos que son para eso justamente, primero para encontrar la música, encontrarte con la música, desarrollar la interpretación, desarrollar la emoción encontrar la emoción personal con la música que estamos interpretando y eso sí, a la hora del concierto, bueno, esto es, si logramos llegar a voz, hicimos música. He llorado dirigiendo, he llorado obviamente después de dirigir y he llorado antes. sí, la emoción personal, hay momentos, hay momentos de emoción muy grande. La última gran emoción que viví con el coro dirigiendo fue en la cripta de la Sagrada Familia en Barcelona el año pasado. Fuimos el primer coro de Mendocino en estar en ese lugar y fue fuerte, fue una emoción muy grande. Tenía que estar lidiando un poco internamente porque yo sabía que en el momento que yo explotaba interiormente y esto se mostraba mucho, lo podía poner muy inestable al coro porque es así, hay una simbiosis muy grande, esto de mirarte a la cara y cuando estás dirigiendo y que el cantante te esté mirando, te esté, te está buscando en lo que vos haces, si lo mío salió para afuera, los 35 creo que nos derrumbábamos de emoción. Otro momento emocionante fue en Francia, en una capilla de barrio preciosa, no entraba un alma y ese día hacía 9 grados, esa noche hacía 9 grados y llovió todo el día y sin embargo la gente fue al concierto. Se llenó, ya cuando vi que la gente estaba ahí, ya así piel de gallina, muy emocionado y como en el coro tengo un asistente de dirección que dirige unas, algunas obras del coro, cuando me fui al costado para simplemente disfrutar del momento, ahí lloré, pero muy, 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 muy a la laguna, fue un momento muy importante, muy importante, fue un viaje, fue el segundo viaje que hicimos a Europa y este segundo viaje costó mucho, surgió a raíz de una frustración de otro viaje que a un mes de ir no pudimos viajar, pero surgió este que fue una maravilla. Y emociones, bueno, sí, varias, bueno, esta que te conté de Barcelona, el de Francia, también me emocioné mucho estar en la oficina del arte en Buenos Aires, también fuimos, creo que hasta ahora no hay ningún coro de Mendoza que haya estado ahí, fue una oportunidad única para nosotros y, bueno, es una sala fantástica. Y he tenido emociones no en un momento de concierto propiamente dicho, pero sí en un ensayo, por ejemplo, de decir, bueno, no podemos seguir, es muy fuerte, no te puedes olvidar que el coro es una comunidad, es una comunidad de personas y esto de convivir, de compartir tantos años genera vínculos muy fuertes, muy poderosos, la música genera vínculos muy fuertes y hay que transitarlas todas, las buenas, hemos perdido gente dentro del coro que el tiempo me los hizo amigos y que se te vayan, viste, verlos ir y que parte de su familia está en el coro, sigue estando hoy el día en el coro y cuando tenemos que interpretar una obra que el drama te lleva hacia ese lado, hay que parar, viste, recomponerse, recomponer el espíritu y decir, bueno, vamos, vamos, hay que seguir, hay que seguir adelante, ¿no? Pero sí, si no te emocionás, estás en el horno, estás en el horno, o sea, pues esto que hablábamos recién, técnicamente me podés sorprender, podés ser fantástica, podés ser fantástico el coro, la agrupación que cante, técnicamente correcta, pero si no me emocionás, no la entiendo la música sin la emoción. Esta pieza que te contaba del concierto en Francia, que la dirigía Pablo, que es mi asistente, se llama Olux Beata Trinitas, es una obra dedicada a la Santísima Trinidad, paréntesis, el ebu se dedica a la interpretación de la música sacra, es una obra escrita por un esloveno, de ahí que te digo que la música que viene de esos lados es sublime, hay cosas maravillosas, estoy muy en contacto con su compositor, me pasó de, fue como que me fui de ese lugar un momento, si bien estaba a un costado, lo disfrutaba el coro viéndolo de costado y demás, me emocionó, con humildad lo digo, me emocioné la conquista del momento, o sea, decir, logramos llegar, estamos acá y estamos haciendo música, fue un boom de sensaciones ahí, todo, desde la parte musical, la interpretación que estaba haciendo el coro en ese momento, fue muy linda, el público, pero estaba arrebatado el lugar y es una iglesia muy bonita, muy de barrio francés, pero con pisos laterales, unía dos pisos laterales, no entraba un alma, yo no podía creer, porque eso es verdad, no podía decir, está lloviendo, llovió todo el día, no va a venir nadie, viste, vos decís, bueno, nadie se mueve, nadie va, no, todo lo contrario, eso fue poderoso, y lo otro, esto de decir, bueno, llegamos, estamos acá, porque fue difícil el proceso para llegar, el dólar ya había empezado a subir de a poco, ya antes de irnos, ya había, se había empezado a modificar, imagínate cuando volvimos, ya estaba muy arriba, y bueno, pero ya estábamos ahí, estábamos bailando, como se dice, pero fue emotivo desde lo musical, fue muy emotivo personalmente, porque me di cuenta de que yo había logrado cumplirles el anhelo a muchos chicos dentro del coro, ¿cómo entrar al EBU? ¿cómo ingresar al coro? Yo, sí, por supuesto que hago audiciones, generalmente, no hago el curso normal de lo que hace un coro, que hace audiciones a principio de año, generalmente las hago en octubre, septiembre, octubre, por ahí más o menos, para darle la posibilidad a alguien que ingresa, de que tenga un tiempo tranquilo de adaptación, aunque no cante en algún concierto ese año, o sí, algunas obras puede cantar, pero ya cuando empieza el año siguiente, ya es uno más, ya no es el nuevo, digamos. ¿Soy exigente? Sí, lo soy, no puedo decir que no, pero también trato de buscar a veces la voz que por ahí alguien le dijo que no, y que yo veo que en el tiempo va a ser un suceso, ¿no? Ha entrado gente que por ahí no ha tenido la gran voz y el proceso madurativo del training, de estar en un coro, de cantar en un coro, los años, la experiencia, ha parecido un cantante grosso, como se dice ahora, ¿no? Pero, si exigente soy, no puedo decir que no, obviamente que sí. La música es sanadora, es muy sanadora, no, no puedo decir que es muy, es sanadora. Yo creo que la, bueno, es complicado, ¿no?, de hablar de esto, y a la vez creo que es muy simple, pero para dejar mi mensaje o lo que yo creo de lo que la música puede hacer en una persona, creo que el, creo que si la persona se deja involucrar por la música, se sana, ¿no? No es la persona que va a buscar en la música la sanación, sino que hay que dejar que la música venga a vos, ¿no? Estar abierto, estar dispuesto a que la música te dé algo, te genere algo. Nuestro mundo actual es vertiginoso, vamos a mil por horas, te genera muchas sensaciones encontradas el día a día, en una misma hora pasas de una situación de estrés a, no sé, encontrarte con alguien en la calle que no veías hace un montón y disfrutas de ese momento, ¿no? Y creo que la música atraviesa, ¿no? Todo, todo ese ámbito. La diferencia está en la actitud que uno tiene. Creo que cuando no te emocionás musicalmente, esto lo estamos hablando un montón, es porque no estás, no estás dispuesto vos, no estás abierto vos a que la música venga a tu mundo, este, sino estás como, bueno, yo cumplo, yo canto, canto lo correcto, abro la partitura interpreto, pero cuando dejas de lado la mochila de todos los días, cuando apartás los prejuicios, cuando dejas de lado todo lo que sos, digamos, y dejas que la música solamente sea en vos, ahí te sanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!